Miren voy a compartir con ustedes información sobre un operativo que se llevó a cabo el día de ayer en España en una zona que se llama el campo de Gibraltar tiene sus antecedentes en el mes de septiembre se hizo pues bastante viral un vídeo y la noticia sobre cómo la policía nacional trató de detener a unos narcos que llevaban se supone que hachís pero los coches de la policía nacional de España son coches pequeñitos son compactos entonces los narcos viajan en camionetas todoterreno esos monstruos enormes y de hecho uno de los policías que participó en aquella ocasión en el operativo fue herido quedó herido estuvo a punto de perder el brazo no sé al final en qué haya quedado porque pues estos le dejaron ir el coche encima de hecho me acuerdo que era una camioneta una mercedes benz no sé el modelo pero era una camioneta de esas mercedes benz y de ahí la dejaron tirada después del choque entonces pues obviamente el gobierno se la cobró la policía nacional y el día de ayer hubo un operativo en el que desarticularon todo el clan de esta de este grupo de narcotraficantes que eran los encargados de meter toneladas y toneladas de hachís por esa zona agentes de la policía nacional desarticularon la organización de narcotraficantes presuntamente responsable del alijo de hachís hachís en el que resultó herido de gravedad un inspector de la policía nacional el pasado mes de septiembre tras ser embestido por uno de los vehículos cargado de hachís que trataba de darse a la fuga en total fueron detenidas 17 personas de esta organización conocida como el clan del tinte asentada en el campo de gibraltar y cuyos integrantes se dedicaban a la introducción de grandes cantidades de hachís por vía marítima procedentes de marruecos mediante el uso de embarcaciones semirrígidas una vez en tierra la droga era transportada por vehículos habitualmente sustraídos hasta lugares de custodia conocidos como guarderías para después ser distribuida por todo el territorio nacional la investigación comenzó el pasado 5 de septiembre cuando el inspector fue brutalmente atropellado por uno de los coches de carga de esta organización que transportaba 556 kilogramos de hachís que acababa de alijar ocasionándole heridas por la que estuvo a punto de perder la vida tras las primeras detenciones se desarrolló una compleja investigación que ha dado como resultado la detención de 17 personas y la realización de 8 registros domiciliarios simultáneos en localidades gaditanas de algeciras la línea de la concepción y san roque este lugar la línea de la concepción es para ponerlo en términos más o menos que se entienda que representa para el narcotráfico en méxico hagan de cuenta que es culiacán así y es un lugar bastante violento en donde pues ya de hecho los narcos le perdieron el respeto y el miedo a la policía los enfrentan a balazos entre los detenidos continuó se encuentran los responsables de la organización un piloto de embarcaciones semirrígidas varios conductores de coches de carga y varios puntos los estacas los cuales eran utilizados por las organizaciones para avisar de los movimientos policiales y así proteger sus alijos durante el desarrollo del dispositivo fue localizada en algeciras una mujer a bordo de un vehículo que resultó ser la hermana de uno de los investigados al tener constancia de la detención de su hermano intentó huir sin éxito con cinco kilogramos de cachis que llevaba ocultos en el interior del vehículo en el que viajaba en los registros practicados se han intervenido 153 mil euros 300 libras y tres armas de fuego las cuales están pendientes de su análisis balístico para verificar su eficacia y determinar su uso en algún hecho delictivo entre los efectos también se encontraron dos inhibidores detectores de dispositivos de geolocalización un visor nocturno una pistola eléctrica un chaleco reflectante con la leyenda policía a que méxico suena esto diversos equipos de transmisiones material y ropa náutica 11 papelinas de cocaína 30 teléfonos móviles ropa falsificada y material para su falsificación tres vehículos y tres motos todos los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales uno de ellos incluso se encontraba cumpliendo condena en régimen de semilibertad por otras operaciones anteriores de narcotráfico la investigación dirigida por el juzgado número 3 de algeciras continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones dicen en otras en otros medios que todavía faltan cuando menos unos 15 integrantes de este clan pero que con esto que hicieron está desarticulado fue un trabajo de investigación de pues tres meses no septiembre octubre noviembre tres meses y días hasta que lograron ubicarlos a todos y entonces entraron a esta cantidad de viviendas al mismo tiempo y pues bueno los detuvieron es una forma diferente la que trabaja la policía de la policía nacional en españa hay mucha investigación pueden pasarse semanas meses años haciendo investigación cuando tienen todos los elementos para asegurarse que los jueces no los dejen libres como sucede en méxico acá también llega a ocurrir obvio pero como tienen tanta investigación y tantas pruebas en su contra pues es prácticamente imposible que estos tipos salgan de la cárcel entonces están detenidos la banda está desarticulada era una banda muy violenta les digo que estuvieron haciendo mucho eco sobre esto que ocurrió en el mes de septiembre y de hecho salían jefes de la policía pues quejándose no pidiéndole a sus superiores que cómo era posible que los mandaran a combatir a estos delincuentes cuando pues tenían mejor equipo mejores vehículos estaban armados y vaya las condiciones no se prestaban por lo que pues incluso en esta ocasión cuando chocó de manera no sé bastante criminal este tipejo su camioneta contra el policía de manera intencional para tratar de joderlo pues bueno el policía quedó herido estuvo grave no dicen en ningún lado que haya perdido el brazo pero yo recuerdo que eso se mencionaba lo que sí es que estuvo graves y grave perdón y aparentemente ya está pues ya está bien esto es lo que ocurre en españa el tráfico de drogas en españa es muy fuerte también esta es la puerta de entrada de toda la droga bueno no de toda pero de la gran mayoría de la droga que viene tanto de el continente africano como de américa para acá por aquí entra toda entonces hay mucho mucho narcotráfico en este país y pues a diferencia de lo que ocurre en méxico pueden tardarse mucho tiempo en tratar de desarticular una organización pero cuando lo hacen pues la acaban estos difícilmente se vuelven a levantar en fin ahí se los dejo compas saludos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video